El Banco Centroamericano de Integración Económica, a través de una nota de prensa, alertó sobre intentos de fraudes electrónicos que se están llevando a cabo utilizando el nombre de dicha identidad. La misiva reza que los intentos de fraudes electrónicos que se están llevando a cabo utilizando el nombre del banco es a través de la solicitud por medio de mensaje de texto o correo electrónico de realizar depósitos en cuentas de terceros con el objeto de acceder a financiamiento por parte del BESIE. Por lo anterior, la entidad financiera aclara que el BESIE es un organismo multilateral de desarrollo, por lo que su giro no es ofrecer de manera directa servicios de banca comercial de primer piso a personas naturales, es decir, no otorgan créditos directamente a personas naturales. La nota de prensa indica que el BESIE nunca va a solicitar realizar depósitos con el propósito de beneficiarle con alguno de los programas del BESIE, administrados a través de las diferentes instituciones financieras de la región. Asimismo, el BESIE hizo un llamado a la población en general a estar alerta ante cualquier correo electrónico, llamadas, mensajes de texto que les inviten a entregar datos sensitivos, información de sus cuentas bancarias o realizar depósitos en cuentas de terceros. Estas son señales que podría estar siendo objeto de fraude financiero y se le insta a denunciarlos ante las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.